Bueno, el taller de arte es para niños, va a funcionar en el Zoom. Vamos a retomar un poco lo que se estaba haciendo el año pasado, que era el mismo taller, pero dado por otra profesora. Ahora yo me contacté con esa profesora y la idea es retomar con los mismos chicos, en cuanto a edad, ¿no es cierto? Y bueno, se les va a dar dibujo, pintura, escultura, grabar, de todo un poco. Vamos a trabajar reciclaje. El miércoles de la semana que viene, a las 2 de la tarde, en el Zoom, más o menos hasta las 4, vamos a hacer una reunión con los padres y los niños que están interesados, para explicarles y acordar más o menos un día conveniente para que puedan ir la mayor cantidad de chicos posible, ¿no es cierto? Claro. La idea es, ¿en niños de qué edades, aproximadamente? Entre 8, 10, 11. Bien. Este es un taller que va a solventar la comuna, es decir, que los niños que quieran concurrir no van a tener, digamos, que pagar una cuota mensual. Es totalmente gratuito, sí. Los materiales también les va a proveer la comuna. Bien. Entonces, bueno, es una buena iniciativa, porque imagino que hay muchos chicos que el año pasado concurrían y este año habrán querido continuar, y bueno, es bueno, ¿no?, que se puedan expresar muchos de ellos a través de la pintura, del arte, justamente, a veces en las escuelas tienen poco tiempo, ¿no?, para hacerlo, porque tienen muchas otras materias. Claro, sí. La idea también, bueno, es que los chicos tengan un espacio de expresión y de contención. Hablé con algunos de los chicos, los conocía, y se mostraron muy contentos de que el taller se vuelva a retomar. Bien. ¿Cuántas horas semanales tiene el taller? Y yo creo que van a ser dos horas. Dos horas. Más o menos. Como para que los chicos puedan trabajar en base a una temática y hacer alguno de los trabajos. Reiteramos entonces la reunión informativa, bueno, para todos los chicos y los padres que quieran concurrir. El miércoles de la semana que viene, a partir de las 2 de la tarde, en el Zoom.